¿Cómo están? ¿Cómo están queridas micas? Qué gusto saludarlos esta tarde. Tenemos un programa espectacular. Voy de inmediato con los titulares para optimizar el tiempo. Vamos a tener a Daniela Morel. Ella es la autora del libro Meditar en medio del caos. Vamos a aprender a meditar en la vida cotidiana. No necesariamente la caricatura que uno tiene, que es como lo que estamos viendo, que no tiene nada de malo, pero que no siempre tenemos, digamos, la playa, los pajaritos, el sol, sino que meditar en la micro, meditar en el metro, meditar en, no sé, por la consulta del médico mientras está esperando. También nos acompaña Patricia Cerda. Patricia es dermatóloga y vamos a hablar de un tema muy interesante, la alopecia, tanto en hombres y mujeres. ¿Hay tratamiento? ¿En qué consiste ese tratamiento? ¿Hay solución? ¿A partir de qué edad se te empieza a caer el pelo? ¿Cuáles son las causas? De todo eso vamos a hablar esta tarde. Y también con Patricio Buenchumir, él es doctor y nos va a hablar sobre los medicamentos para dormir. Así es que están todos invitados esta tarde. Escríbanos, arroba Mija CL TV+. Estamos aquí a disposición de ustedes. Bienvenidos a Mija. Seguimos acompañándonos esta tarde en Mija y les voy a presentar a la autora del libro Meditar en medio del caos. Ella es Daniela Morel, de profesión ingeniera comercial. Nada que ver, pero escribió este libro una mujer con la cual uno se identifica. Yo empecé, me llegó el libro, gracias a Daniela por venir, me llegó el libro ayer y empecé a ojearlo y ya voy acá. Hay un libro súper interesante que habla de la meditación. Y lo que más me gustó, Daniela, del libro, que para comenzar a hablar es que la Daniela dice para meditar en el fondo no es necesario tener el lago, el mat, la sillita esa y estar como rodeada de pajaritos y la naturaleza y estar en posición de flor de loto, se llama la posición. Y así, ella nos plantea una forma de meditar en medio del caos. Entonces, para que digan, no lo vean como algo lejano. O sea, ustedes que están viendo tele en este minuto, pueden hacerlo incluso viéndonos. Ah, cuéntame, bueno, ¿cómo nace la idea de esto, meditar en medio del caos? Sí, bueno, yo la meditación es una herramienta que practico hace varios años y dentro de todas las herramientas de bienestar es como la que más me ha cautivado. Creo que hay un tema del respaldo científico que tiene que me atrae un montón. Yo creo que ahí va un poco mi carrera, mi formación más ingenieril. Esto de todos los beneficios, todos los estudios que se hacen en torno a esta herramienta que ya está archi demostrado que en el fondo tiene un impacto positivo en el cuerpo. Y por otro lado, por lo simple que es. O sea, en el fondo, lo simple que es la herramienta hace que pueda ser algo súper cotidiano y eso creo que es súper potente también. Entonces, desde ahí un poco nace mis ganas de escribir este libro y hacerlo lo más aterrizado posible. Bueno, como tú dijiste, yo soy ingeniero comercial de profesión y vivo en el caos como la gran mayoría de las personas. Entonces, quería hacer esa como mirada súper aterrizada de lo que es la meditación al mundo de hoy. Como tú decías ahí al principio, sin la necesidad de aislarse o de tener un determinado tipo de trabajo, un determinado tipo de estilo de vida, sino que una herramienta que se pueda integrar al día a día en lo cotidiano. Claro, y que es absolutamente transversal para todos los estratos económicos porque a veces dice la gente, esta gente que no tiene nada que hacer y se dedica a meditar, como que lo ven como algo distinto, como si costara plata y esto no. Es una decisión personal y como plantea la Daniela, no se necesita un escenario especial ni ir a la India, a un congreso, nada, a un seminario, no. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en cualquier, hasta en la micro, en la sala espera del dentista. Tal cual, sí, tal cual. Ahí tal vez vale la pena como entrar un poco en la definición de meditación que planteo en el libro, que bueno, en realidad no es una definición mía. Tomo al autor John Kabat-Zinn, que tal vez lo conoces en el fondo y él es considerado como el padre del mindfulness en Occidente. Y él dice, entonces meditar es llevar la atención al momento presente de manera deliberada, sin juicios. Entonces, como desgranando un poco, ahí hay varios conceptos que son súper potentes. La atención, la atención de manera deliberada, es la atención plena. O sea, hacer algo y yo pongo el 100% de mi atención a lo que estoy haciendo. Ese es un primer concepto de la meditación súper importante. Mira, llevamos, vamos, porque no me gusta que la gente vea como tan lejano e inalcanzable el tema de la meditación. Pongamos un ejemplo súper cotidiano. Estáis lavando los platos. Sí. Ya. Entonces, dice este señor que hay que, para meditar, yo tengo que concentrarme y poner toda mi atención en lavar los platos. No lo que están haciendo mis hijos en el dormitorio, ni una otra cosa. No estoy pensando en otra cosa, simplemente estoy pensando en que estoy lavando los platos. Luego. Exacto. Atención plena a ese acto de lavar los platos. Momento presente. O sea, ¿a qué pongo la atención? Al momento presente, a lo que estoy haciendo aquí y ahora. Como tú decías ahí, no estar pensando en, putza, todo lo que hice mal, esa conversación que tuve, que quedó no resuelta, todo eso que pasó en el pasado y que en el fondo acarriamos, ni en el futuro, todas esas expectativas que tenemos del futuro, los planes, las reuniones, que estoy atrasada, que la, 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 la. Entonces, en el aquí y en el ahora, eso es el momento presente, lo que está ocurriendo en este preciso instante. Y el tercer concepto es sin juicio. Sin juicio es un, bueno, un concepto súper, que a lo mejor da para, para alargarnos, pero en simple es no ponerle tantas etiquetas a las cosas. Entonces, si yo estoy lavando los platos, por ejemplo, podría etiquetar ese acto como algo poco productivo o como algo que es aburrido o algo fome, etcétera, da lo mismo. O decir, hoy el Manuel se comió todo, no tengo que hacer, le pasó la lengua el plato, no tengo nada que lavar. O que se me está acabando el detergente y tengo que ir a comprar. Bueno, distintas etiquetas que le ponemos a un acto tan simple como lavar los platos. Y la mirada neutral de eso es, en el fondo, estar abierto a que lavo el plato y no le pongo etiqueta ni de bueno ni de malo, simplemente lavo. Entonces, claro, desde esa definición, uno puede estar meditando mientras lava los platos. Oye, pero Daniela, cuando uno, porque intento practicarlo yo, pero me tengo que estar trayendo a cada rato a la meditación porque a uno se le arranca la moto para otro lado. Sí. Y de repente te ves, no sé, puedo estar hablando, no es el caso. Yo puedo estar hablando contigo y pensando que en la tarde voy a ir a hacer deporte, por ejemplo. Y me traigo, ¡tah! ¿Llega algún momento donde se hace automático y que uno está siempre en el presente o eso no ocurre? Tú que tienes más experiencia meditando. Yo, en mi caso, no ocurre. O sea, para bajar las expectativas, sí tengo una capacidad de volver al momento presente más frecuente que antes, de todas maneras. Yo creo que ahí viene un tema con la forma en que nos educaron. No nos educaron para estar en el momento presente de manera deliberada, sin juicios, en el fondo. Nos educaron para estar planificando, organizando, recordando, analizando. Entonces hay un reentrenamiento del cerebro que es necesario. Y ahí, en el fondo, vienen como las distintas prácticas de meditación. En el libro yo hablo de que existe toda una rama que es la meditación formal, que en el fondo es el acto de sentarnos en un espacio controlado, en el fondo. Muchas veces cerramos los ojos, nos sentamos y hacemos algo tipo... Buscar silencio, buscar silencio, pájaros y... ...algún tipo de práctica de meditación formal. ¿Cómo es eso que estamos viendo en pantalla? Eso es formal. Eso sería formal, claro. En el fondo, yo dejo de hacer algo que estoy haciendo... Claro. ...tengo que dejar de hacer algo que estoy haciendo para dedicar algunos minutos, puede ser un minuto, tres minutos, cinco minutos, a esta práctica de cerrar los ojos y entrenar la atención, por así decirlo. Que es bien rico. Sí, totalmente. Pero eso es un lujo de decir, ya me detengo, me voy a dedicar 20 minutos o 10 minutos. No todos lo pueden hacer. Puede ser. Ahí es, claro, muchas veces se nos pasa el día y 20 minutos... O todos los días no se puede hacer a veces. Pero incluso un minuto, yo creo que todos podríamos hacerlo un minuto en la mañana, en la noche. Ese es el entrenamiento, la práctica de meditación formal. Y ese entrenamiento es como ir al gimnasio, como cuando uno va al gimnasio y entrena los músculos. Eso nos sirve para estar más ágiles durante el día, más sanos, lo que sea. De la misma manera, cuando hacemos meditación formal, entrenamos la mente para aumentar esa capacidad de volver al momento presente en las situaciones cotidianas, que es lo que tú preguntabas. Que es lo que se conoce como meditación informal. El poder aplicar todos estos conceptos a situaciones que son cotidianas, como lavar los platos, como mientras camino a la micro, como mientras voy en el metro, etcétera. De hecho, Daniela Morel plantea en su libro cómo meditar con tres hijos pequeños en un lugar donde hay uno que quiere contarle las cosas que hizo en el colegio, hay otro que se le va a caer como el vaso, y otro que está gateando y como que se puede comer el pinche, no sé. Y tú aquí en este libro planteas que puedes incluso meditar en este... Por eso me imagino el título, con este caos. Claro. Claro. Para mí lo más potente es poder llevarlo a lo cotidiano. O sea, en el fondo, tal como siguiendo la analogía del gimnasio, como de qué sirve ir al gimnasio todos los días, una hora, si después vamos a estar en el sofá acostados viendo lo que sea, celular, Netflix. Es lo mismo, en el fondo. ¿Para qué meditamos todos los días, a lo mejor 20 minutos, si durante el día nos va a comer la máquina y vamos a estar en este piloto automático? Que es donde se despliega el gran porcentaje de la vida, al final. No en esos 20 minutos de práctica en la esquina de la casa. Es verdad. Entonces, esa es la invitación un poco del libro y a derribar esos mitos, porque muchas veces a mí me dicen, claro, no, no tengo tiempo para meditar. Usta, tendría que nacer de nuevo, tendría que cambiarme de profesión. Y cuando entendemos la meditación desde esa forma y a través de la meditación formal, la meditación informal, en realidad como que se acaban las excusas y todos podemos encontrar ciertos espacios en lo cotidiano. Y es mucho más cercano, además, hacerlo así. Si tu hijo te quiere contar algo, en ese minuto ponle atención a tu hijo, como tú planteas, deja el celular al lado y escúchalo, a ver qué quiere, y no estés pensando, que se acabe luego, que hable rápido. Oye, quiero ir a ver la teleserie, no sé. Claro. No, concéntrate y escúchalo, y ábrete sin juzgar, sin fome o es entretenido lo que te está contando, y mantente presente en ese momento. Me gustó el libro porque además, meditar en medio del caos, me di cuenta que traía unos códigos, código QR, aquí, y mi curiosidad me hizo, anoche, pinchar eso, y donde, es tu voz, ¿cierto? Sí. Es tu voz donde aparece, dando, un poco guiando, las cosas que uno puede hacer, y habla sobre la respiración también, en estos momentos, que yo me dio risa porque, estaba yo, me tomé un ratito para, dije que entretenido, de verdad que me entusiasman estos libros, entonces dije que voy a hacerlo, entonces tú dices, inspira fuerte por la nariz, y yo hago, y espagó, y dice, y exhala por la nariz, y yo dije, oh, me equivoqué, y exhala por la boca. ¿Por qué inspirar y exhalar por la nariz? ¿Qué importancia tiene la respiración en la meditación? Sí, la respiración es una herramienta clave, y es como, es parte fundamental de la práctica, porque es algo que hacemos todo el rato, sin darnos cuenta, sin ningún tipo de acción voluntaria, no es una acción voluntaria, es algo que hacemos constantemente, y por lo mismo, es una excelente herramienta como ancla, existen distintas anclas, que uno puede usar para volver al momento presente, y una de las más usadas y más poderosas, es la respiración, entonces la respiración como ancla, quiere decir que cada vez que yo me distraigo, me veo inmerso como en este diálogo interno, en el estrés o lo que sea, puedo volver al momento presente, a través de la respiración, simplemente poniendo atención a ese acto, como tú hiciste de inhalar y exhalar, entonces es un ancla súper poderosa, que además, si se hace de manera como regular, intencionada, y hacemos ciertos ejercicios, puede tener un impacto a nivel físico, en el fondo, súper comprobado, de hecho, cada vez que uno se siente mal, tan nervioso, le duele algo, te dicen, respira, respira, respira profundo, cuando van a poner una inyección, te van a sacar sangre, respira profundo, o sea, algo tiene que ver la respiración, definitivamente, con el bienestar del cuerpo, sí, sí, tal cual, y eso me encanta, porque en el fondo, ese ejemplo que dices tú, cuando te van a poner una vacuna, por ejemplo, muestra que al final, esto ya no es algo como, como necesariamente esotérico, sino que es algo como súper científico, y por lo mismo puede ser algo súper cotidiano, también. Hay algo que tú decías en el libro también, y que mencionabas, porque decía, esto no es esotérico, porque mucha gente dice, ay, esas boladas, no sé, la gente tiene una confusión realmente a lo que puede ser meditar, sin embargo, tú planteas acá, de los millones de dólares que han destinado instituciones en Estados Unidos, para estudiar justamente estos temas, que no lo harían si fuesen algo así como esotérico, que no tiene ningún sentido. Claro, 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 y ahí en el fondo sin de nuevo, sin ponerle como un juicio a lo esotérico necesariamente, porque puede ser una, hay muchas herramientas que pueden ser útiles para muchas personas, pero esta herramienta en particular, yo creo que ha sido de las más como observadas por la ciencia en el último tiempo, por los avances que hay de la ciencia en sí también, de poder demostrar la capacidad que tiene de realmente generar cambios a nivel cerebral, o sea, todo esto de la neuroplasticidad, la capacidad de cambiar nuestro cerebro, a nivel hormonal, como podemos ir regulando ciertas hormonas del estrés y activando ciertas hormonas más de la felicidad. Daniela, y te lo pregunto a ti, que escribiste el libro y que lo has practicado, ¿tú sientes los beneficios de la meditación? ¿Sientes que tu vida es mejor ahora que meditas? Sí, yo creo que ahí, bueno, primero ya, voy a responder tu pregunta y sí, o sea, yo creo que uno de los beneficios más inmediatos es el tema de la reducción del estrés, creo que cualquier persona que haga una meditación de 20 minutos guiada, por ejemplo, va a terminar con alta probabilidad más tranquilo o con una sensación de mayor calma que cuando partió, creo que eso es bastante inmediato y si se practica hay como un beneficio súper potente y después, bueno, en el libro lo hablo, hay muchísimos beneficios, todo esto se expande a las relaciones humanas, la claridad mental, yo sí he visto beneficios, pero sí quiero como desmitificar de que, y un poco es el último capítulo del libro, de que el caos seguirá existiendo a pesar de que meditemos, incluso si meditamos, 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 meditamos todos los días, igual siempre va a haber una dosis de caos, una dosis de sufrimiento que es inherente a la vida, pero la meditación como herramienta creo que es muy potente para enseñarnos a navegar, esas dificultades de la vida, más que liminales. A una persona que está viendo ahora el programa y que dice, ¿sabes qué? Voy a intentar con dos minutitos diarios meditar y voy a poner atención en mi respiración, ¿qué horario le recomiendas tú para que lo haga? ¿Hay alguna hora mejor, digamos, para meditar? Bueno, tradicionalmente se recomienda mucho a primera hora de la mañana, incluso si uno pudiera como a la hora del amanecer, cuando está todo más tranquilo, esa es una hora excelente, pero a la hora que parta el día, quien sea que quiera hacerlo, en el fondo es una súper buena hora partir el día con esa práctica, porque partimos mucho más centrados, más conectados. O al terminar el día, justo antes de ir a acostarnos, o un poco antes de, cuando ya dejamos de, terminamos de hacer todas nuestras cosas, en el fondo, dedicar momentos a la meditación al final del día. Pero creo que más allá de elegir la mañana o la noche, para mí lo más importante es poder elegir un momento en el día que sea el mismo todos los días, creo que eso es súper potente. Un hábito. Como hacerlo un hábito, tal cual. Entonces, si a lo mejor alguien no puede hacerlo en la mañana, por ejemplo, yo parto el día un poco corriendo con los tres niños, el colegio, el jardín, etcétera, yo prefiero meditar en la noche, pero incluso si alguien dice, bueno, en la noche no me gusta, quiero antes de almuerzo. Entonces, bueno, que esa sea la hora para hacer dos minutos de meditación, todos los días antes de almuerzo, y ahí en el fondo se puede establecer como un hábito. Sí, te iba a preguntar, porque cuando uno lee los guías espirituales, tú mencionas acá que cuando chicas alguna vez leíste a Osho, mira, por ahí está toda la colección de Osho, ellos plantean que la meditación consiste en el fondo tratar de bloquearlo, o sea, no sé si bloquear, pero no pensar, quedarse sin pensamiento, porque hagan el ejercicio ustedes en la casa, si se ponen en silencio y cierran los ojos, empiezan a aparecer un montón de pensamiento. Sí. Y la idea que dicen los guías, que la meditación es justamente dejar la mente en blanco y no pensar, y la gente cuando experimenta esto dice, no sirvo para esto, porque pienso todo el rato, mi mente es peor, así como que empiezan a aparecer un montón de pensamiento. Todas las personas pueden meditar. Yo creo que eso de ponernos el objetivo de dejar la mente en blanco es un objetivo como súper poco realista y destinado al fracaso, porque si hacemos eso, la mente inmediatamente va a empezar a pensar, es un poco lo que yo llamo el caos interno en el libro. Pensamientos van a haber siempre, desde donde yo enseño este tema y desde donde yo lo estudié, más que poner la mente en blanco es observar la mente, entonces observar lo que está pasando, tal como si estuviéramos viendo una película que se proyecta ahí en el fondo de nuestra mente, y esos pensamientos van pasando, o se ocupa mucho esta analogía como si fueran nubes en el cielo, entonces imaginamos que hay un pensamiento, lo pongo ahí en el cielo, es una nube y lo veo pasar, sin intentar agarrarlo, cambiarle su rumbo, simplemente observo ese pensamiento, eso en el fondo creo que va más en línea a lo que es la meditación, que este objetivo de quiero dejar la mente en blanco. Y otra cosa cortita que quiero agregar, es que lo leí de otro libro, porque todavía no ha terminado el tuyo, es que a veces la gente se juzga, como tú decías, los pensamientos, entonces cuando uno está meditando, de repente se te ocurren cosas que tú decís, no, ¿cómo se me ocurrió eso? No tiene nada de malo, como que la mente en ese sentido siento que es libre, y puede pensar cualquier cosa, aunque si uno la verbaliza es terrible, o es una cosa que no corresponde, que tú jamás harías, pero no juzgar, dejar nomás, que vuele, que vuele, vamos, pase, que pase, que pase, observarlo, yo siempre digo el ejemplo, con la misma apertura, con la que somos capaces de ver una película de terror en Netflix, tener esa apertura para observar lo que está pasando en nuestra mente, y dejar que los pensamientos se desenvuelvan por sí solos, porque si yo estoy estresada, y hago una meditación, y empiezo a observar el estrés, y me estreso porque, porque estoy estresada, entramos en un círculo vicioso, que no tienes pensamiento, y no lo estoy haciendo bien, y no lo estoy logrando, entonces es observar, y está como súper demostrado que desde esa observación, muchas veces, baja un poco el diálogo, la intensidad del diálogo interno. Daniela Morel, acá les voy a mostrar el libro, ¿dónde lo venden? Bueno, está disponible en las librerías, la Antártica del Libro, Feria Exilena del Libro, Contrapunto, de hecho, me comentaron que está por Uber Eats, si alguien quiere comprarlo, como llega en media hora, a través de la librería Antártica, Busca Libre, en realidad cualquier librería, las principales librerías del país. Pueden comprarlo para usted, o como regalo también, para alguien que a lo mejor está un poquito estresado, y que le haría bien, está bueno, yo te he leído, ahora soy la reina de los libros, de meditación, de autoayuda, leo mucho, y está súper didáctico, es entretenido, porque la Daniela plantea ejercicios concretos, siéntate, cierra los ojos, para personas que a lo mejor lo ven como algo tan inalcanzable, te agradezco un montón, Daniela Morel, que hayas venido a hablarnos sobre tu libro, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Yo te voy a recomendar otra cosa, y a ustedes en la casa también, porque parte de la salud mental, es estar bien también físicamente, y para eso tenemos que primero alimentarnos bien, tratar de dormir bien, tomar dos litros de agua, intentar hacer deporte, por lo menos tres veces a la semana, y si tu alimentación, por alguna de esas cosas de la vida, no es tan buena, como la que sugieren los doctores, con cinco porciones al menos de frutas y verduras al día, quizás debas suplementarte, te presento Subavit, un suplemento 100% natural, respaldado por el laboratorio NOP, que tiene vitaminas y minerales, que te pueden ayudar a fortalecer, tu sistema inmune, entre otras cosas, te invito para que lo pruebes, son dos cápsulas al día, las puedes tomar a la hora que tú quieras, para mayores de 15 años, hombres y mujeres, hay despacho a todo Chile, puedes ingresar a www.subavit.co, y si prefieres comprarlo presencialmente, puedes encontrarlo en cualquiera de las tiendas Naturland, me quiero, me cuido, con Subavit. Volvemos al tiro con un tema muy interesante, se te cae el pelo, vamos a hablar de la alopecia, cuánto es normal, cuánto no, cuándo te debemos consultar, a la vuelta de la pausa comercial, no te vayas. Me gusta eso, ya estamos de regreso, gracias por esperarnos, Patricia Cerda, dermatóloga, gracias por venir a mi hija, ¿cómo estás mi hija? Ay, muy bien, y gracias por haberme invitado, yo conozco a la Claudita hace, todos estos años, 100 mil años, igual, y muchas gracias por haberme invitado, que me encanta, me encanta este programa. Oye, vamos a hablar de la alopecia, un tema no menor, y que puede generar mucho, problema, ¿qué es la alopecia? La alopecia es como caída de pelo, mucho, mucho, poco, por alguna causa, pero como que es un saco grande, que se llama alopecia, y dentro de eso, en general, tenemos divididos mujeres y hombres, porque a todos se nos cae el pelo, hasta a los niños chicos, mira, hasta a los niños chicos, entonces, en los hombres, en general, ¿qué vemos? el peladito con la entradita, que se le está aquí la coronilla, y en general, el 80% de las causas del hombre, es hereditario genético, y ante eso no hay nada que hacer. hormona es una hormona que padre o madre le pasa a esta persona, y entre los 25 y los 45, todos casi llegan, doctora, noto que se me estaba cayendo, que las entradas, ¿qué hago? y como es algo de tipo hormonal, ahora, Claudia, hay tratamiento, ¿ya? que puede ayudar, a que tú, no seas un peladito, peladito, a los 50 años, ¿ya? o sea, esto por lo menos, hay gente que lo asume, y dice, doctora, me encanta, esto ya lo asumí, pero la gran mayoría, te dice, pucha, déjame un poquitito, que no se me caiga, y eso, es lo que yo les voy a contar, y el, para ir aclarando, porque el tema es enorme, estamos hablando, específicamente, de hombres, hombres, que genéticamente, o sea, que heredaron esto, de ser pelados, y que tú dices, que esto es hormonal, digamos, que se hereda, y es un tema hormonal, es una hormona, sí, la DHT, que se llama, de hidrotestosterona, y el hombre, no se da cuenta, ni la mamá, cuando son chiquititos, sino cuando ya, empiezan los 20, 25, te dicen, doctora, mi pelo está graso, pero no noto, ese es el truco, no nota que se le cae el pelo, sino que, se mira al espejo, y cada día, tiene más entrada, y menos pelo, y eso tiene solución, dices tú. Ahora, hay un medicamento, que se da, que hay que ver, el tipo de paciente, se le dan unas lociones, hay tratamiento, para detener, y para sacar, un poco, ese pelo, porque, ese pelo, el hombre lo tiene, acá, adentro, debajo del cuero cabelludo, pero no sale arriba, porque esta hormona lo aprieta, así como que usted, apretara una raíz de una planta, entonces, el hombre te dice, doctora, llevo dos, tres meses, y ya tengo pelitos chicos, entonces, ayuda muchísimo, este tratamiento, es en el hombre, el pelo que da, escondido, así como, el folículo, porque esta hormona, lo aprieta, y como que lo asfixia, y que pasa, si queda asfixiado, muere ahí, muere, no sale, o sea, por eso que, cuando tú te das cuenta, Claudia, que estás perdiendo el pelo, el hombre te dice, en el fondo, que es lo que tiene que hacer, que yo les digo, no, el estilista, ayuda, pero, corta el pelo, inmediatamente, se van a un médico, un dermatólogo, van con su pelo, se les puede ver la calidad, se les da el tratamiento, al tiro, porque, has visto, la cantidad, de productos, de belleza, que le crece, que le pone verde el pelo, que en el fondo, no es así, o sea, has visto mucho, para disimular la caída del pelo, como unos betunes, unos lápices, distintos productos, y también hemos visto, sobre todo, por gente famosa, digamos, que se pone pelo, y que viajan, y llegan así como pelucones, y eran pelados, depende de la calidad del pelo, los pelos finitos, o los pelos gruesos, ¿cuáles son mejores, o es más fácil que te crezca, a los pelados? El pelo como mediano, porque el finito, aquí en la entrada, cuesta un poco, pero el pelo mediano, el que tenemos acá, los hombres, así, eso, sí que aumenta mucho más, y se ve mejor, y el paciente, se siente mejor, o sea, te dice, antes me sacaba una foto, y estaba como pelado, y ahora no, cuando ya tiene, algunos meses de tratamiento, y dije, ah, eso te iba a preguntar, demora meses, sí, sí, no, y como es una hormona, que naciste, digamos, con esto, tienes que usarlo, por lo menos, hasta los 50, 60 años, y a partir de qué edad, un cabro, ponte tú, de 25 años, sí, de más, puede usarlo, no le, no le interfiere, en ser padre, ni una cosa así, no, no, solamente, se hace sus chequeos normales, porque es, es selectiva, ese tratamiento, va específicamente, al folículo, del pelo, mira que interesante, porque uno no lo, o por lo menos yo, no lo cuantificaba, el drama que puede ser, ser pelado, para algunos hombres, como que uno dice, que te preocupa, como que da uno por hecho, que los hombres, son pelados, o si se ponen pelados, da lo mismo, que es distinto a una mujer, porque nosotros lo pensamos, pero ellos, pero para ellos, no lo piensan, te digo que mucho, te dicen, doctora, vengo a ver si me puede ayudar, se me está cayendo el pelo, y mire, y hay otro, los muy pelados, ya significa, que ha pasado mucho tiempo, y el tratamiento, no es como en el otra persona, y por otro lado, tenemos la alopecia, o la alopecia, en mujeres, y que la causa, supiera, lo que más nos da, mala alimentación, la niñita, que empiezan a hacer dieta, sin comer nada, eso, hace muy mal, a que el pelo no crezca, cuando usted ha tenido guagua, y empieza a amamantar, a los dos, tres meses, la mamá dice, tengo, estoy feliz con mi guagua, pero mire, como se me cae el pelo, la tiroides, esta glándula, chiquitita, tremenda, cuando funciona mal, también, si hay hipotiroidismo, se cae el pelo, o sea, que una señal, que tienes problemas, la tiroides, podría ser la caída del pelo, si se te cae el pelo, deberás consultar, porque en una de esas, tienes algún problema, la tiroides, por ejemplo, exactamente, y la anemia, hay gente que no se alimenta bien, y tiene anemia, y empieza, con su pelito, a caerse, hay una cierta cantidad de pelos, que es normal, que uno se le caigan diariamente, cuando, que buena tu pregunta, Claudita, normalmente, entre 80, a 100 pelos, es normal, para que no se asuste, donde quedan esos pelos, y pueden quedar, en el cepillo, en la ducha, cuantas veces uno se ducha, y saca, así, un montón de pelos, ya, pero ojo, cuando usted deja pelos, ojo, cuando deja en la almohada, porque yo durmiendo, no, no tengo por qué botar pelos, entonces, hay gente que se levanta, y dice, doctora, conté 30 pelos en la almohada, de noche, levantarse, que, no, que no es bueno, entonces, son muchos signos, que a nosotros nos indican, que está perdiendo el pelo, y en otras partes, en Estados Unidos, en otras partes, de repente, el dermatólogo le dice, ¿me puede contar los pelos, señora? Desde que se levanta, hasta que se acuesta, porque usted me dice, que así un poco, pero de repente, son 40 pelos, o sea, es para que se queden tranquilos, pero cuando se está cayendo el pelo, inmediatamente consultar, le van a hacer exámenes de sangre, para saber, cuál es el mapa, que nos estamos moviendo, y tratar de dar vitaminas, si le falta, si la tiroides está mala, se la van a tratar, y también, ahora, no sé si has escuchado, está muy de moda, las vitaminas inyectables, ya, te pinchan la cabeza, el cráneo, te pinchan la cabecita, pero con una aguja, señora, pero de este porte, chiquitita, y, en general, dos, tres sesiones, es como, en serio, espérate, y eso, puede ser para prevenir, una caída del pelo, o sea, si mi mamá se le cayó el pelo, a mi hermana se le cae el pelo, si yo me pongo estos pinchacitos de vitamina, podría adelantarme, y hay gente que dice, doctora, me tiño a cada rato, me hago tantos braches que tengo, que en el fondo me quiero colocar vitaminas, entre tomarlas, prefiero que me inyecten una vez al año, pero, pero hay posibilidades, y, y lo que yo quiero dejar como mensaje, si se le está cayendo el pelo, yo prefiero, calma, on, veamos cuánto es, lo mira, no se asuste, pero vaya al especialista, porque si no, caemos en estar comprando, que la laquita, que el líquido, que la colonia, que no sirve, para lo que estamos viendo, o sea, en el fondo, lo que tú estás diciendo, que si alguien, porque, para ser honesta, uno no tiene conciencia del pelo, ni de cuántos pelos se te cayeron, yo no tengo idea de cuántos pelos se me caen, pero, si me levanto, y cuando hago mi cama, veo entonces que hay hartos pelos, hay que preocuparse, porque en general no hay pelos, en la ducha sí, pero porque uno se toca el pelo, ¿cachai? como que empieza a hacerse cosas, se echa el shampoo, cierto, te desenreda, pero en la cama nunca hay pelo, entonces ahí, es raro, una alarma, y lo otro, que me acabas de acordar, una de las causas de caída de pelo, en los pacientes, es el estrés y la angustia, tú de repente dices, pero de cuando empezó, doctora, yo noté que desde que me sacaron de mi trabajo, mi jefe me molesta, tuvo un accidente, mi abuela, o sea, son momentos de estrés, que la mente no alcanza a elaborar, y se va contra los pelos, entonces, generalmente el estrés, y espérate Claudia, de repente, no, tú tomas aquí, y se le hace así, y quedas como con 15 pelos, pero sin hacerle fuerza, a la raíz del pelo, eso es caída de pelo también, y han visto gente que tiene moneditas, como que se hubiese pelado, casi con una navaja, pedazo así, se llama alopecia ariata, y esa es 100% inmunológica, fue tanta la angustia, aunque el organismo no aguantó, que va y destruye estos folículos pilosos, hay tratamiento, al tiro, tiene que ir al doctor, contar, digamos, empezar a hacer un repaso en la mente, qué me pasó, mira, los cambios de casa, Claudia, muchas cosas, para algún paciente, es tremendo, o sea, cada uno recibe el estrés, de diferentes maneras, y acá hemos conversado, Patricia, con N especialistas, de distintas ramas, de la medicina, y el estrés es lo peor, o sea, cómo afecta, todo, todo, hay gente que llega, y dice, doctora, me mereció esta mancha blanca, ¿cuándo? hace una semana, ¿y qué pasó? no sé, murió mi papá, estrés vitíligo, o sea, el sistema inmunológico, la caja negra que tenemos, que nos defiende, de repente, caput, y, y hay que hacerle frente a eso, me ha tocado ver en la televisión, hace años atrás, porque son ambientes como súper, bueno, como en todo, el trabajo, en general, a veces se vuelve estresante, y de ver a otras personas, oye, impresionante, así, como se les caía el pelo, y quedan con unos manchones enormes, y en ese caso, se trata la alopecia, en conjunto con el sistema nervioso, absolutamente, psicólogo, porque si está mal en la parte laboral, o sea, volverlo a empoderar, de todas maneras, es un tratamiento de varias cosas, vitamina, inyecciones intralesionales, que vaya un psicólogo, para que veamos de a dónde viene esto, porque eso es lo que es súper importante, nunca normalizar y decir, se me está cayendo el pelo, porque estoy súper estresada, no es normal que se te caiga el pelo, no, no, tampoco debiera ser normal vivir estresada, exactamente, y cuando yo les contaba que hay niñitos, que se llama tricotilomanía, el niñito está así, generalmente, viendo tele, solo en la casa, solo, siempre tenemos que tener ojo, y además, te acuerdas, no, tú no, las abuelas que te hacían las trenzas, sí, sí, me hacían, obviamente, después la suelta y se te caía el pelo por tracción, o sea, el pelo hay que cuidarlo, mucho, muchísimo, porque es lo que nos viste, en nuestra, en nuestra, digamos, un fronte que tenemos, y te digo una cosa, afortunadamente, hay tratamiento, hay cosas nuevas ahora, también para las mujeres, ¿por qué? porque fíjate, que para una mujer que se le caiga el pelo, y estar pelada, es tremendo, uno no lo dimensiona, pero, eh, me tocó vivirlo, por producto de la quimioterapia, claro, y yo dije, no va a ser tema, de verdad que no, no le di, 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 sin embargo, cuando quedo calva, y salgo a la calle a comprar, ponte tú, es súper fuerte, porque un hombre pelado, es como, tiene onda, ese gallo, se rapó, como que no llama la atención, el hombre pelado, está lo mismo, uno está acostumbrado, los hombres pelados, pero una mujer pelada, e inmediatamente que te miran, te siente observada, los niños, lindo, esa mujer no tiene pelo, papá, esa mujer no tiene pelo, y llama la atención, pues tema, por supuesto, y puede ser muy fuerte, incluso hay algunos lugares, donde le sugieren a las mujeres, producto de la quimioterapia, que se pongan sombrero, o gorro, o pañuelo, para no, no tener como este rechazo del resto, cosa que me parece, una estupidez, pero, a lo que voy yo, es tema, el pelo de la mujer, es un drama, es un drama, para una mujer ser pelada, claro, en el caso mío, era producto, yo sabía que era por la quimioterapia, y estaba esperando, estaba esperando eso, pero hay mujeres que sufren alopecia, como tú dices, y que no saben si va a volver el pelo, no, y hay gente que te dice, doctora, no me hago brachi, no me tiro el pelo, no me echo nada, y cada día noto que tengo aquí, como entradas, y tú las miras de arriba, no, y aquí también, y tú le dices, sí, y tienen la misma enfermedad, porque esta hormona, esta hormona que estuvimos hablando de los hombres, también a las mujeres les afecta, mira la mala suerte, porque, así como de tres hijos, uno, si el papá es pelado, la mamá, le puede tocar, y ahí la mujer, la mujer es mucho más preocupada, así, no, doctora, sáqueme como sea, como sea, yo le digo, cámbiese, porque si se parte acá, y el sol, y todo, es también un tema, cambiémonos de lado, masaje, el masaje, Claudia, es muy importante, porque, hace circular la sangre, como que te levanta, y ahí empieza a tirar el chequeo, cómo se está alimentando, ah, usted tiene esta hormona, vamos a tener que dar vitaminas, en general, y ahora la gente pregunta mucho, el tratamiento, ¿puedo hacerme trasplante, los hombres? Muchísimo, está, está como, el tema, el pelo, es un tema. Es un tema tremendo, y tú, ¿qué opinas de los trasplantes, que dicen como, cada pelo cuesta, no sé, estoy inventando, cinco mil pesos el pelo, o el pedacito, así que trae como cuatro pelos, y se lo ponen, ¿eso funciona bien, es permanente, en el tiempo, requiere algún cuidado especial, todos se lo pueden hacer? Lo que pasa, que el tratamiento, que, que, vamos a decir, si yo tengo, no sé, mala la tiroides, que me la traten, y se me soluciona el problema, si yo me peino mal, mira Claudia, hay gente que te dice, no, yo con un peine chico, y me tiro, y me saco los, o sea, no se cuidan el pelo, porque tiene que ser, con dientes grandes, esto, y se empieza, de acá, hacia arriba, yo empiezo desde acá, claro, a peinarme el pelo, en la ducha, cuando uno se usa su champú, su acondicionador, imagínate el pelo enredado y largo, o crezpo, que las pobres, y que lo pasan mal, y vamos tirando, ahí como que, siempre señora, cepillo y peineta, así con unos dientes grandes, segundo, el hombre, cuando va y dice, doctora, necesito mejor tabletas, porque a lo mejor, no tiene 4 o 5 millones, para trasplante, y le encuentro toda la razón, o sea, se le da tratamiento, y si él encuentra, que le empieza a salir su pelo, que está sin contenido, te dicen, con esto estoy tranquilo, con esto, que me queda hasta los 50, porque también hay una competitividad, en el trabajo, que el pelado, que el jefe, si, pero funcionan los trasplantes de pelo, los trasplantes de pelo, son buenísimos, y queda siempre con esos pelos, los buenísimos, pero hay, siempre hay un riesgo, que se te caigan, algún, un porcentaje, pero en general, bueno, acá en Chile, hay muy buenos médicos, que hacen trasplantes, y se saca del mismo pelo, de acá atrás, y se va implantando, ah, tu mismo pelo, si, es tu mismo pelo, que aquí atrás, te fijas que en general, son pelados de acá, pero atrás, siempre tienen pelo, se sacan de ahí, pequeños, pedacitos, y esos son los que se van injertando, entonces, tu organismo, tampoco lo rechaza, es algo, es algo propio de uno, Patricia, me acordé de mi papá, ¿de por qué? murió hace mil años, pero, en la década de los 70, mi papá era pelado, 70 ya, es que ahora, se me volvió así el recuerdo, mi papá, batiendo yema de huevo, y poniéndose en la cabeza, yema de huevo, con, eh, pues tu anticonceptivo molido, claro, una pasta así, rarísima, pero, ¿tiene alguna, asidero, estas recetas caseras, para el crecimiento del pelo? lo que pasa es que para pelo, en general, se usa la biotina, como, como, como vitamina top, y también, estamos, por lo menos, yo uso, me va muy bien, el zinc, ¿ya? y la biotina, una de las cosas que tiene, es la yema de huevo, entonces, y como es hormonal, tu papá, o alguien te ha dicho, no, si eso es de familia, nada, claro, que mejor moler anticonceptivo, pero que no pasa nada, adentro, del folículo piloso, pero en lo que tú dices, en el mito urbano, pero claro, pero claro, no existían otras formas, exactamente, hablamos de otros pelos, los otros pelos, los otros pelos, del cuerpo, ¿se caen? bueno, hay una alopecia, que la gente no, no sabe, porque uno, no se anda comentando, y se llama, alopecia universal, ¿qué significa eso? el paciente, en general, llega con esta historia, doctora, lo estoy pasando mal, se me está cayendo el pelo, ya, y vamos haciendo, tratando de ayudarlo, y de repente, el paciente llega al mes, ojalá que vaya andando bien esto, y el paciente dice, no sé, no puedo encontrar trabajo, doctora, ahora sé que estoy mal, pero se me está cayendo, la ceja, el bigote, la barba, el pelo de acá, y eso se llama, alopecia universal, y ahí el paciente, está en grave riesgo, de angustia, o sea, ahí es licencia, empezar a, a armarlo de nuevo, igual que un puzzle, y eso se llama, alopecia universal, y eso tiene, otro tratamiento, distinto, a la del pelo, la cabeza, y diferente, porque, o sea, cómo será, la mente del paciente, que está, pero, estallado, yo, yo tengo un paciente, que, estaba haciendo una casa, estaba arreglando, la de él, la, en otro lado, quedó sin pega, entonces, fue un caos, y yo le empecé a ver así, redondito, aquí en la barba, y le dije, no me gusta esto, esto tiene mal, mal, mal señal, a las dos semanas, dos semanas, era sin pelo, también, tenemos niñitos así, y lo otro, un, un detalle, ustedes dicen, la, tontera, pero, ¿cuántos niñitos tenemos, chicos, que van, doctora, se le está cayendo el pelo a Juanito, y Juanito, come bien, todo bien, no hay ningún problema, ningún problema, se pelean los papás, se gritan delante del Juanito, y el Juanito absorbe todo esto, y su manera de defenderse, y de la angustia, cayéndose el pelo, o sea, en general, tenemos mucho que ver, los psicosomáticos, con la salud mental, que está tan de moda, que todos hablan de la salud mental, y pucha, que es importante y como afecta, en el caso de la alopecia, que estamos hablando, de hombres, de mujeres, de niños, cuando les vuelve el pelo, después de un tratamiento, ¿qué calidad tiene ese pelo? ¿Es bueno dejarlo? ¿Es bueno cortarlo, y que después empiece a crecer de nuevo? Es un mito cortar, igual que las guaguas, cuando nacen, pelarla, es un mito, no es que le va a salir con más fuerza, el pelo viene predeterminado, genéticamente, como anda, lo que sí, yo le diría, la pregunta clásica, doctora, ¿puedo usar acondicionador? Ningún problema, doctora, ¿puedo usar estos geles en las puntas? Ningún problema, lo que sí, les tenemos como más cuidado, por favor, no se tiñen, no se alicen, no se hagan tantas cosas, con este pelo, que está recién saliendo de nuevo, y harto masaje, que son masajes, que nos podemos hacer en la casa, señora, usted compra estos aceites de avellana, de coco, tibiecito, a baño María, y vamos así, frotándonos nuestro pelito, yo pensé, fíjate, que aparte de los masajes, que esto de acá, me da la impresión que es un poco más cosmético, para que el pelo se vea más lindo, pensé que cuando hablabas de masaje, era masaje como del cráneo, para estimular a que salgan los pelos, son las dos clauditas, este es un masaje, que es con productos más naturales, o químicos que hay, que están igual, para la fibra, para la fibra, para que se seque, y este es donde está implantado nuestro pelo, en que este masaje, no es así, yo soy tan como, ¿Histriónica? Sí, claro, pero son masajes así, de apretar, y presionar, y eso, hace que la circulación, esté mejor, es como que yo me hiciera, masaje en la mano, me estiro los tendones, eso son masajes, que se hacen capilares, y antes de terminar, te voy a preguntar, no puedo dejar pasar algo que dijiste, y que se me cayó el pelo, es un chiste, fome, dijiste que si uno se corta las puntas, no es que te va a crecer con más fuerza el pelo, si se rapa, hay gente que dice, se me está cayendo el pelo, mejor me rapo, doctora, de repente, claro, tú le dices, y viene el verano, y el sol, ¿qué es lo que hace acá? también quema, o sea, puede producir problemas en el cuero de cabelludo, tu poco pelo, si no te echas bloqueador, por eso que hay bloqueadores ahora en spray, es para la cabeza, a una persona que tiene poco pelo, tú le dices, ojalá que andes con un yoke, porque la luz ultravioleta, no te va a producir tanto daño, las cortes de punta, que también es una pregunta en pelo, siempre son buenas, cada tres a cuatro meses, ¿por qué? porque el pelo va perdiendo debilidad, y se va abriendo esto, pero rapar, porque se me está cayendo el pelo, no, no te va a salir kilos más, ni va a ser mejor. Patricia Cerda, muchas gracias por habernos acompañado, y hablar de este tema tan interesante, que es la alopecia, y acá ya sabemos entonces, que hay solución, y que si no tienes las lucas, que nadie tiene, son muy pocos los que tienen las lucas, para viajar, para ponerse estos pelos, que valen como no sé cuántos, miles de pesos cada pelo, si existen tratamientos con hormonas, que se demoran un par de meses, y que pueden tener muy buenos resultados. Y con inyecciones de vitaminas, ahora usted ha escuchado, o sea, quiero levantarme la cara, mucha gente te dice, vitaminas de cara, estoy un poco anémica, y me quiero poner vitamina B, inyectable, o sea, ahora la vitamina inyectable, en todas partes se puede colocar, han llegado muchos productos. ¿Ya actúa más rápido el que se inyectable? Ya actúa más rápido, claro. ¿Y directo? ¿Y va directo? Va directo al folículo piloso, y se coloca por le tuca a un centímetro, y ya es como común, que nosotros, la gente es más, es el boca a boca, a la pila y le colocaron, y le está saliendo pelo bonito, yo quiero las mismas vitaminas, vitaminas, o las que tú decías en delante, ¿cómo se llamaban? Han tenido muy buena aceptación. ¿Cuál es? La, 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 Ah, la suavit, suavit de morir, suavit es un suplemento natural, y ayuda con el pelo, con la caída del pelo, y las uñas, Patricia, te mueren las uñas. Eso te voy a decir, porque las uñas es súper importante, es como que uno las olvida, entonces, hay varias cosas que uno puede recurrir, de todas maneras, para tratarse pelo, o tenerlo bien, cuidarse en el verano, y yo siempre les digo, se está colocando un bloqueador, o protector solar, que le cuesta un poquitito, y se lo echa en su pelo. Patricia, gracias por habernos acompañado, otro día podemos hablar, ¿sabes de qué? De qué. Cuento que es interesante, el tema de los lunares, que todos tenemos lunares, me encanta ese tema. También es súper interesante, hay algunos productos, que podríamos hablar, que son, sí, son caros, y que uno se echa una rayita, acá de ese producto, y como que te salen pestañas, o te salen cejas, dejémoslo pendiente, para una próxima oportunidad. Dejémoslo pendiente. Gracias Patricia, vamos a una pausa comercial, acá en Mija, y volvemos de inmediato, con otro especialista, para conversar, de un tema interesante. Espérennos. Gracias, gracias, gracias por esperarnos. Oye, un tema súper interesante, que vamos a hablar hoy día, con el doctor Patricio Buenchuñir, él es vicepresidente ejecutivo, de Asilfa. Cuéntame qué es Asilfa, para que la gente entienda. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Asilfa es la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Este año acabamos de cumplir 38 años, es una agrupación que tiene, entre sus socios, a 13 laboratorios, 6 de ellos tienen plantas farmacéuticas en Chile, y algunas de ellas, incluso están autorizadas, validadas, y tienen certificaciones, por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, nosotros velamos y aseguramos, que los medicamentos en Chile, sean de calidad, sean de seguridad y sean de eficacia, y sobre todo se fabrican con las normas internacionales, con las normas chilenas y con las normas internacionales. Bueno, nos vamos a enfocar precisamente en los medicamentos para dormir. Ese va a ser nuestro tema, porque cuando uno a veces no puede dormir, ¿qué hace? Se va a la farmacia y le pide consejo, puede llamar al farmacéutico, ¿qué me aconseja para dormir? Ese va a ser el tema principal, sin embargo, me gustaría ir atrás. ¿Por qué todo el mundo tiene insomnio? ¿Por qué todo el mundo duerme mal? Mira, las estadísticas son un poquito relevantes, más o menos el 30% de la población chilena, refiere que tiene problemas para dormir, y algunos de ellos incluso problemas serios. Ese 30%, más o menos un 15, un 20% tiene insomnio, no duerme o le cuesta mucho dormir. Las causas son muchas, puede ser la ansiedad, el trabajo, el estrés, las personas están todo el día trabajando, el uso de las pantallas. Los especialistas siempre han recomendado que al menos una hora, dos horas después, antes de ir a dormir, dejemos de usar pantallas. Sí, la higiene del sueño que le llaman, como las cosas que uno debe hacer antes. La higiene del sueño y sobre todo también la calidad de vida que tenemos. Entonces hay muchos factores, esto es multifactorial, por eso es que siempre, cuando hay algún problema del sueño, vayan médicos y vayan a un médico especialista porque hay que saber cuál es la causa raíz. Hay personas que siempre, hay dos corrientes, uno, los medicamentos más duros, que son con receta, el somno, en fin, hay varios. Sí. Y hay otros que son más naturales cuando te dicen, bueno, toma melatonina que puede estimular, cierto, a que tu cuerpo esté más predispuesto, digamos, al sueño a través de la, ¿cómo se llama? la vitamina, la melatonina, que estimula, se me olvida. Que estimula, lo que hace la melatonina es estimular algunos receptores para que se induzca el sueño. Por lo tanto, teóricamente, la melatonina te va a ayudar a que tú puedas conciliar el sueño. Pero también hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con los remedios naturales o esas soluciones naturales porque pueden estar escondiendo algún factor que tú no has detectado. Por ejemplo, tienes una pequeña depresión que tienes que detectar a tiempo y tienes que ir al médico. Puede ser que tengas algún síndrome de piernas que se mueven en la noche. Las piernas locas. Las piernas locas, como la llaman, y tienes que ir al médico. Puede ser que tengas otro. Por ejemplo, a lo mejor estás con un pequeño sobrepeso. Hay personas que tienen sobrepeso y roncan toda la noche. Y eso incluso genera apnea y duermen o dicen que duermen y al día siguiente tienen sueño. Y el problema del sueño es que cuando las personas duermen mal al día siguiente tienen que seguir trabajando y esto se va. Es un continuo. Y es un continuo. Y al final, después durante el día están irritables, no han dormido bien, toman café, se estimulan, no pueden dormir en la noche y así sucesivamente. Por eso es bueno ir al médico. Es bueno que se vean. Que uno tenga un día o dos días que no durmió bien, no pasa nada. Pero si esto es una semana, dos semanas, tres semanas, y si eso le acompaña a las bebidas alcohólicas porque dicen, bueno, si tomo una bebida alcohólica, a lo mejor... Duermo mejor. Una copita de vino. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, una copita de vino posiblemente no pase nada, pero si es una copita, dos copitas, tres copitas o varias copitas y eso todos los días, al final te empiezas a acostumbrar y tienes un sueño de muy mala calidad. Probablemente ahí la persona va a dormir bien pero va a despertar hecho pedazo. No sé si va a dormir tan bien. Va a despertar mal. Lo más probable es que no duerma tan bien porque induce rápidamente el sueño pero el sueño no va a ser reparado. Y es tan importante dormir bien, hacer la diferencia. Hay clínicas incluso de sueño y personas que han dormido mal toda su vida. Yo conozco personas que incluso se han estudiado y sin embargo el diagnóstico que le dicen usted duerme mal pero no por factores externos sino que es su personalidad controladora que no le permite desconectarse nunca. Es posible. Incluso hay gente que maneja los sueños. Sí. Les cambia el final, un nivel de atención terrible, creo yo, a la hora de poder descansar. ¿Cuáles son los remedios más utilizados por los chilenos a la hora de buscar dormir bien? A ver, voy a solamente nombrar algunos principios activos. Pero está, es clásico que el solpidina y la zopiclona han sido medicamentos que se han utilizado habitualmente o se prescriben habitualmente para el sueño. Ahora, históricamente esto no es un problema nuevo. Muchas veces se siguen dando en algunos casos algunas benzodiazepinas se han utilizado para que las personas se relajen más, descansen mejor. y no es raro que a veces algunos pacientes lo vayan a las farmacias y preguntan por determinados medicamentos e incluso algunos utilizan algunos efectos secundarios de los medicamentos. Por ejemplo, algunos antialérgicos, hay personas... Ah, claro. Los antialérgicos más antiguos generan en muchas personas les genera un poco de sueño o cierta somnolencia o incluso en algunos casos más graves una somnolencia muy grande y utilizan esos efectos secundarios para inducir el sueño. Y eso resulta peligroso, ¿no? Siempre es peligroso. ¿Tomar antialérgico para dormir? Siempre es peligroso tomar un medicamento sin prescripción médica por varios motivos. Primero, porque no estamos atacando la causa raíz, no sabemos. Segundo, desconocemos los efectos secundarios que puede tener particularmente esa persona. Tercero, este tipo de medicamentos no es raro que algunas personas por motivos sociales o porque también quieren inducir rápidamente el sueño lo combinen con alcohol y entonces se preparan antes o utilizan alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y si conducen pueden tener problemas. Se pueden quedar incluso dormidos mientras van manejando. Entonces, también ponen en peligro su vida porque pueden combinar ambos productos. Entonces, siempre, siempre vaya al médico porque si no nunca va a saber cuál es la causa. Claro, y además, mezclar porque a veces la persona no solo toma las pastillas para dormir sino que toma otras pastillas para el antidepresivo, para despertar, para el dolor, no sé. Y no todas son... Y no todas se pueden combinar. Se pueden combinar. No son compatibles todas estas pastillas. Incluso en algunos casos algunas personas toman estos medicamentos naturales con medicamentos que están prescritos para el sueño y se pueden incluso hasta potenciar. Pero ahí, habitualmente, lo que se potencian son los efectos secundarios y puede haber una depresión mayor del sistema nervioso central con consecuencia que es difícil prever en cada persona. Cada persona es distinta. Entonces, como cada persona responde muy distinto a los medicamentos, es bueno siempre no automedicarse. Oye, y bueno, a propósito de automedicarse, que lo dicen hasta el cansancio los doctores, sin embargo, es común ver a alguien que le dice a otra persona, no yo, otra persona, toma, te voy a regalar una pastilla para dormir porque está ahí muy agotada o que le reparten a la familia. ¿Se da mucho eso de la automedicación y que la gente convida los medicamentos? Claro que sí. O sea, lo primero, si uno piensa cuántos medicamentos tengo yo en mi casa. Entonces, uno dice, tengo esto, tengo esto otro, ¿dónde los tengo? Los tengo en el baño, en el velador, en la cocina. Entonces, cuando uno empieza a hacer una especie de búsqueda de los medicamentos, se encuentra que tiene muchos medicamentos, algunos de ellos vencidos. Eso te iba a preguntar, ¿vencen? Vencen los medicamentos, todos los medicamentos vencen. ¿Cuál es la manera más sencilla de verlo? No elimine nunca la caja y en la caja tiene dos informaciones. Uno es el lote de fabricación y el otro es la fecha de vencimiento, que siempre es el mes y el año. Después de ese tiempo que dice cero, uno, mes, el año, veinticinco, no hay seguridad de que ese medicamento funcione. Por lo tanto, elimínenlo. Pues lo puede sacar, eliminar en la basura, pero elimínenlo, no lo puede tener. Primera cosa. Segundo, las personas van a la farmacia o van incluso a la feria a buscar medicamentos porque se los recomendó a la vecina, porque le comentaron, porque lo vio en un programa, porque lo vio en internet, porque lo vio en las redes sociales. Y por lo tanto, sin el conocimiento de cuál es la causa de su enfermedad y por otro lado, sin un acompañamiento ya sea de un médico o de un farmacéutico en la farmacia, es muy difícil que esa persona no tenga algún efecto secundario con los medicamentos. Más allá del origen de los medicamentos que venden en las ferias, existe también la... en el fondo que los clonen, digamos, pero lo falsifiquen. Sí, claro. ¿Sí? Uno de los peligros, a ver, en la feria siempre, 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 hay un peligro latente en varios sentidos. Primero, cuando uno va a comprar un medicamento siempre hay un acto de fe, porque es, para cualquier persona es muy difícil saber que esa pastilla de color verde, ese remedio, dice lo que dice, lo que la caja hace lo que dice que va a hacer y funciona de la forma como que me dice el médico o el farmacéutico que va a funcionar. Hay un acto de fe. Primera cosa, cuando yo voy a una farmacia tengo unas condiciones de almacenamiento que están controladas. En la feria no los tengo. Por lo tanto, la calidad de ese producto para mí es dudosa. Segundo, ¿cuál es el origen de ese producto? ¿Le afectan la temperatura a los medicamentos? Absolutamente. O sea, todos los medicamentos vienen de un ambiente controlado. Todos. Algunos entre 16 y 25 grados, otros entre 2 y 8 y los menos se congelan. Pero todos son controlados. Sobre esa temperatura los medicamentos se pueden degradar. Por lo tanto, en la feria, en verano, hacen más de 30 y... Ahora, con las temperaturas de ahora... Hay 30 y muchos, incluso 40 si están al sol. Primera cosa. Segundo, me los pueden falsificar. No tengo idea dónde vienen esos medicamentos. Entonces, la posibilidad de comprar un medicamento falsificado, caducado o incluso que no funciona es muy grande. Oye, y respecto a la adicción a los medicamentos para dormir, ¿existe? ¿Hay algunos que son más adictivos que otros? ¿Cómo funciona ese tema? Y volverse adicto debe ser muy fácil a la fastidia. depende del medicamento. Hay medicamentos que tienen menos posibilidades de volverse adicto, pero todo depende de una persona. Yo te puedo mostrar una experiencia. Hace muchísimos años un paciente se acercó, yo trabajaba en una farmacia y un paciente se acercó y con bastante pesar de él esa persona tomaba un medicamento para dormir a las 9 o 10 de la noche. Se quedaba dormido a las 3 de la mañana despertaba y tenía que volver a tomar un medicamento similar, un primo hermano de ese medicamento para conciliar nuevamente el sueño y poder despertar o estar durmiendo hasta las 7 de la mañana. ¿Eran dos pastillas? Eran dos, distintas, pero eso es un caso extremo, pero también refleja que estos medicamentos en determinadas personas sí pueden producir la adicción porque, insisto, mientras no sepamos cuál es la causa de esa falta de sueño, ese problema con el sueño, va a tomar medicamentos y no va a atacar el problema de raíz. Puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser la alimentación, puede ser muchas causas. Ahora, me imagino que dentro del universo de la cantidad de gente ese porcentaje que hablaste al principio que duerme mal o que tiene problemas para dormir, debe haber un porcentaje que lo soluciona y que obedece a lo mejor durmió mal durante este periodo porque estaba estresado porque tenía el cabro que dar las pruebas de la universidad o la mujer, la señora, durmió mal porque estaba sola, el marido está de viaje y se sentía intranquilo, que son cosas ocasionales y puntuales fáciles de identificar, ¿cierto? y ella duerme mal por esto. Pero tengo la sensación y esto me estoy chamullando, pero dime tú, que la mayoría de la gente son problemas no así puntuales y ocasionales, que son problemas así como que uno arrastra por la vida. O sea, del 100% de los chilenos, el 30% dice que tiene problemas para dormir o tiene problemas de sueño y de ese 30%, el 15% tiene problemas de insomnio. Por lo tanto, es un problema no es que toda la población tenga problemas de insomnio, pero es un porcentaje no menor. En la encuesta nacional de salud que se hizo el año 2017, los chilenos mayores de 15 años, esta es la cuarta causa que refieren tener algún problema. ¿Usted duerme mal? Sí, duermo mal, más o menos. Normalmente, con las medidas terapéuticas, va a conseguir una solución, normalmente. puede haber un pequeño porcentaje que cueste encontrar la causa. Por eso que, como yo no sé si estoy en ese gran porcentaje, en ese porcentaje más pequeño, siempre tengo que ir al médico. Oye, y esta pregunta, qué buena la pregunta que se me ocurrió. No, lo que pasa es que hay una cosa que es el insomnio que es horrible, yo lo he sufrido alguna vez, pero no, y es horrible, o sea, realmente no poder dormir es terrible. Pero otra cosa es dormir mal, o sea, soñar, que sea así como un sueño así como como que uno suda en la noche, te da el vuelto y no encontrá imposición. Son patologías totalmente distintas. Es completamente distinto. O sea, es habitual. Yo pongo un ejemplo, quizás por ansiedad, por estrés particular en el trabajo, en lo que sea, puede ser que el típico sueño es que tengo que dar una prueba y no llego, no llego a tiempo, entonces me genera ansiedad, estoy con una ansiedad que transmito en ese inconsciente, pero si eso es puntual, desaparece, es un día, a lo más doy y se aparece. Otro tema es el insomnio, son cosas distintas, es decir, repetidas días o todos los días no puedo conseguir el sueño, o duermo un poco y luego despierto. Y a pesar de todas las medidas que pueda tomar, me acuesto, elimino las pantallas, no tomo alcohol, etcétera, no puedo conseguir el sueño, son cosas distintas, porque un tema es una situación, el inconsciente que tenga sueños y otra cosa es que yo no pueda dormir. Y son medicamentos distintos probablemente. Son medicamentos distintos y son tratamientos distintos, el insomnio es una patología y por lo tanto adquiere al médico al médico especialista para que me pueda, al especialista en trastorno del sueño para que me pueda ver qué es lo que me está pasando. Otro tema son los sueños y puede ser simplemente un tema de ansiedad y bastará quizás medidas de relajación, medidas de meditación, que eso quizás le ayuda a la persona para también relajarse y evitar también el estrés. ¿Hay medicamentos que funcionan así con toda la gente o todos tienen un efecto distinto dependiendo el peso, la altura, lo que comió antes o hay alguna pastilla que haya salido que uno dice con esta se duerme hasta un elefante? O sea, todos los medicamentos son poblacionales, es decir, la gran mayoría de las personas responden a determinadas a la dosis que dice que tienen medicamento. Siempre hay un extremo, esto es como una curva, la típica curva, la campana de Gauss o la curva de Gauss, en la cual siempre hay un extremo en la cual hay personas que responden muy, les cuesta mucho responder a esa dosis y por lo tanto hay que aumentarla y hay personas que son mucho más sensibles. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero se manifiestan de manera distinta en las personas. Entonces, yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de los antihistamínicos, esos medicamentos, pero solo el 30% tiene más o menos un sueño incapacitante, pero yo no sé si eso me va a pasar a mí. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado en el uso de los medicamentos. Patricio, entonces, resumiendo, lo primero sería si alguien tiene problemas para dormir, sufre de insomnio, sería tratar de evitar las pantallas, tener una higiene de sueño, digamos, antes de ir a acostarse, relajarse, quizás respirar e intentar como por la buena, digamos, de manera natural. Y las pantallas incluyen televisión. Ah, sí. También incluyen televisión y muchas personas que creen que se quedan dormidas con la televisión y eso también no hace bien. Las pantallas es un amplio concepto, es el teléfono, es el iPad, las redes sociales, la televisión. Y la gran mayoría se queda durmiendo viendo tele, es más, hay gente que duerme con la televisión prendida. Pero, si no le funciona nada de eso, consultar, porque existe la posibilidad de arreglar eso, existen medicamentos que te pueden recetar y que te pueden mejorar la calidad de vida. O incluso, no medicamentos y otras medidas que el médico también te puede recomendar. Por ejemplo, ir a un psicólogo porque a lo mejor tienes un problema de estrés y con eso ya bastará para que no tengas ese problema. Entonces, los medicamentos no son una bala mágica, ayudan cuando el paciente los requiere. Claro. No siempre. ¿Te acuerdas que tuve un patinazo, una laguna mental cuando empezamos a conversar y que se me olvidó qué cosa, qué vitamina o qué podía estimular para que tu cuerpo produzca melatonina? Son parte de la secuela de mi quimioterapia porque se me olvidan las cosas y después me acuerdo como un rato después. Triptófano. Ah, bueno, está bien. Es un aminoácido. No era fácil la palabra. Triptófano. Sí. Ahora me acordé. Un aminoácido. Un aminoácido. Muchas gracias, Patricio. Buen Chuñir. Eres muy amable de haber venido a conversar sobre los medicamentos para el insomnio. De verdad, un millón de gracias y contigo estamos despidiendo nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Un besito para todas las mijas, los mijos. Hasta mañana. Chau.